¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán estos que hoy no me han puesto? ¿Dónde estarán? ¡Ay, madre! Y ya tengo clientes y todo, pero no me apetece trabajar. ¿Cómo está el servicio? ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Ay, Dios mío! Me han dejado la barra y todo sin preparar, hija. El rueda, el del calimocho, el de la otra, el esto. Hija mía, en lo que acaba una. Con lo gran artista que he sido yo y ahora aquí poniendo cervezas y vino a los hijos de puta. Estos de los guiris, de los cojones, que les insulten y no me entienden. Yo les digo, hola, y me dicen, hello. Su puta madre, los geló, los cojones. ¡Hola! Igual me tengo que cagar en San Pedro. ¿Qué tal, hija? ¿Ah, qué? Es bilingüe. Muy bien, hija. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. ¿Qué, ya? ¿Tomar un cótel? Sí. ¿Y qué cótel os apetece, hija? Un obrico. La especialidad de la casa. ¿La especialidad de la casa? Leche de pantera carminín. ¿Os apetece? Hombre, muchísimo. Pues espera, que tengo que ir a llenar los vasos dentro. ¿Vale? No, mira, mira. Mira, me acuerdo cuando trabajaba yo en un molino rojo en Barcelona y salía yo con dos chupites y tenía ahí unos pechos así, turgentes, grandes, duros, caídos, no. Y salía así y hacía lo de, dame coco, Darío. Maravilloso. Vamos a ver qué tienes de coco. ¿Dónde está eso, hijas? Pues de Potes, de Liébana. ¿Dónde está eso? Buen hombre. Ahora no conoce Liébana. No, ¿dónde está eso? Pues ahí, pues ahí. A fondo a la derecha. Así. ¿A tú para allá? ¡Ahí, eso es cántagra! ¡Ándale! ¡Sí, yo también! ¡Ah, sí! ¡Voy a encontrarme a dos cántagras aquí en Ibiza! ¡Fíjate! Es que me vine aquí a trabajar en Ibiza hace unos años y yo vine a trabajar de artriz y todo esto. Pero ¿sabe lo que pasa? Que como me pagaban mal, al final acabé de limpiadora. Después de limpiadora estuve trabajando. La mano negra. No, la mano negra no, hombre. Las manos que pasaron por mí. Un ciento de ellas, guapa. Entonces, claro, pues luego ya acabé pues así. Yo de antes trabajé aquí de gogó y bailaba y me subía las tarimas y hacía así y hacía así y así. Y me dijeron que era muy puta. Demasiado. Pero claro, yo nunca he sido puta puta. Porque yo nunca he cobrado. Claro, yo tenía compañeras en el trabajo y decía, ¿y estas? ¿Y por qué se compran esta ropa? ¿Y este reloj? ¿Y esto? Y hasta que un día me dijo una, la Pili, una que trabaja conmigo y la Toña, una que es de Barrera, muy maja ya también, me dijo que cobraba. Fíjate. Fíjate. Todo lo que has perdido. Ay, hija mía, ya. Si yo hubiese cobrado cada polvo que he echado a 50 céntimos, era la dueña de medio Torralavega, guapa. Me tenía la mitad alcaldesa. Hombre, estaba ya así allí en plan, ¡Torralaveguenses! Claro. ¿Conociste lo de la Vega, no? Un poco, sí. ¿Cómo que un poco? Hija, yo me he acordado que soy de potes así, pues porque de soslayo, pues porque yo... Bebo. No jorobes. Bebo mucho. Pero o sea, yo bebo el doble de lo que sirvo, y sirvo mucho, ¿eh? Entonces, claro, a mí me gustaba mucho esto del orujo. Ah. Me agarraba yo unos pedos, me ponía así. O sea, que habrás ido a la fiesta del orujo. No. Claro. Conocerías potes, te acordarías. No, que no me dejan entrar, que no me dejan entrar. No te dejan entrar. No, me ponían allí, para atrás, para casa otra vez. Como si te echas menos laca, lo mismo, pasas. ¿Qué? ¿Qué laca me he echado, hija? Ay, no sé. Mira, tengo el pelo limpio y sedoso. Sí, sí. ¿Tú quieres que te haga un cote rico? Puesadme un poco la pelota, que si no te veneno guapa, ¿eh? Claro, de Torralavega somos muy chungas. Bueno, yo vivo en Torralavega, bueno, viví, ahora vivo aquí, porque de Torralavega también, pues eso. Fui primera dama en un concurso de belleza en el Marqués de Santillana, en el 82. Sí, se la chupaba a Clemente. Clemente era el jefe de estudios en aquella época. Tenía un bigote así. Me ponían a mí los señorones. Ahora me gustan niñatos. Sí. Ahora me gusta un chico, un chico que se llama Javier, pero que viene un día por aquí y no sé más de él. Entonces, pues esto, ¿eh? Espera, esto está mezclado ya. Ya le diré yo algo, no te preocupes. Muy bien. Ah, ¿le conoces? Uh, seguro, sí. ¡Uh! Luego le mando un guas y se lo cuento. ¿Qué es eso? ¿Eso qué? Nos va a envenenar. ¡Un cótel! ¿Un cótel? Sí, esto es un rueda de denominación de origen. ¡Ay, por Dios! ¿Esto no es de Ibiza? Esto, esto sí, esto es maceración carbónica, hija mía. El próximo día te vienes a Potes, que te invitamos y damos buen orujo. ¿Qué es lo que es? Ah, pues vamos. ¿Y allí qué se come, hija? Allí un cocido levaniego. No soy lesbiana, ¿eh? ¡Ay! ¿Sois enfermucas? ¿Qué, sois parejuca? No, hombre, no. No, no. Cerdas. ¿Os coméis la tarranta? Que no. A ver, ¿eh? Que no. Es una minusvalía como otra cualquiera, ¿eh? No pasa nada, no, claro. A mí ha escapado, además. Es que si no nos dan la subvención. ¿Cuál? Pues jodís. Sí, por lo de ganar autóctono, no te jodes. Es una minusvalía. Claro, yo, mira, yo, yo. Tú cobras. Minusvalía, digo. No, que ya te he dicho antes que no cobre, hija. Qué manía de llamarme puta, la pesada de ella, la fea, los cojones. Que yo cobro. Últimamente pago. Y así todo. Tiene un negro, me hizo un dedo y me cobró 50 euros. Claro, claro. Cuando vi yo la caga que yo tenía ahí, digo. Y así me dice, esto, 250. Digo, no, no. Con el dedo me conformo, hijo. Claro, lo tenía yo ya medio cerrado. Entonces, que no, hombre, que no. Que, pero esto es Ibiza, ¿eh? Que no pasa nada. Esto está lleno de maricones y de gays y de invertidos. Ahí ya están estos hombres que se ponen y cantan y esto, pero que no cantan ellos. Ah, ¿sí? ¿Drag queens? ¿Qué dices? Está lleno de drag queens esto, sí. Sí, lo bochorno. Sí, pero yo cuando me vine a vivir aquí a Ibiza, me costó. Sí. Sí, porque claro. Es tú muy fina, claro, para aguantar esa vida. No, no, yo fina no. Soy una puta vida, hija. Ah, soy yo fina, sí. Me críe debajo del Sorravides. Claro, yo chimbe digo que soy de Torralavega. Pero yo soy de pueblo como vosotras. Yo soy de Polanco. Ah, anda. ¿Sabéis dónde está Polanco? Sí, hombre. Claro, ¿dónde? No, es que claro, yo os cuento aquí mi vida. Porque me parecís buena gente y luego veo que sois unas hijas de la gran puta. Y claro, pues me irrita. Que es un mechero, hija, para encender un poco esto. Sí, por favor. Pues, pues, a ver. Creo que no tienes ahí. Se me ha olvidado. El mechero y los cambios. Bueno, luego si tenéis 50 años ya, pues ya os cobro yo los después. Entonces, lo que os estaba contando, ya que me preguntáis por mi vida, yo, pues os la cuento. Entonces, que yo ahí en Polanco tuve un novio. Ah, ¿sí? Que me llevaba a la bahía. Sí, te decía vida mía. No, no, todavía decía. Me decía, tira para allá, mostrica. Sí, era muy bruto. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a una travesti de allí de Torlavega que trabaja en la tele? Ah, sí, hombre. A ver, ¿cómo se llama? ¿Logara? Ah, mira. Es amiga nuestra. ¿Ves? Cuidado con lo que dices. ¿Sois amigas de esa hija puta? A tomar por culo por ahí. Mira, es que se me cae hasta los pendientes. De asco que la tengo. Bueno, conocidas, conocidas. No, no, no. Amigas, amigas. Sí, claro, sois amigas. Da la cara. Sois invertidas igual que ella. Sabíais que tenía pito, ¿no? Bueno, para atrás. Pero le tiene, que nació con él. Que en el carnet de identidad, que lo vi yo cuando éramos novios, ponía Manolín. Ah, que fuisteis novios. Sí. ¿Serios? Bueno. Serios, serios nunca fue porque no me hizo mujer. No. No me hizo mujer. Yo que mira que lo intenté yo y le buscaba por allí, le buscaba por allá y todo y nada. Pero en la puta vida. Es que no le gustaban las mujeres. Ya, ya, ya te gustan a ti bastante, guapa. Que vaya brazos que tienes, guapa. Hombre, claro. Allí en potes que tiras de pacas. Pues sí. O eres camionera. Las dos cosas. ¿Ah, sí? Camionera paquera. Qué bonito, ¿eh? Eres igual que mi termomis. Muy bonito, cariño. ¿Y tú a qué te dedicas, hija? Mira, es una fábrica de pollos, ¿no? Pues sí. Es que aquí en Ibiza, en cuanto son las 7 de la tarde, quedas de lente. Es que... Hija, pues yendo de potes, no tienes que tener frío, tenéis que estar en chetas. ¿Por qué no hacéis toles? Ay, no. Ahora, ahora sí. No, estás de caída, ¿no? Me gustan mayores, ¿no? ¿Qué tiene perras? Muchas. Pincas. De todo. Viñedos. De todo, tío. La veo yo como esta, como se llama esta. Yo es que he sido mucho de telenovelas. La de esta, la Ángela Channing, ¿te acuerdas? Ah, sí. La de pan con queso, ¿no? La de pan con queso, sí, falcón crez. Eso, falcón crez. Te veo igual así, pero estirada. Fija, estirada yo. Estirada. No, estirada a la piel, hija. Tú tienes pinta de ser muy buena gente. Aparte, estás muy guapa de pelos, ¿eh? Te has dicho, las vacaciones con la playa y con la humedad, pues no me peino, ¿para qué no? A raíz guapa, ¿eh? Yo tuve una peluquería, sí, en la avenida del Bessal y Antorla Lava. Te la cerraron, porque, hija mía... ¿Qué? ¿Qué? Esto es moda. ¿Moda? ¿Qué es eso que llevas tú? Bueno, aparte de mierda, cerda, cerda con eco, cerda, 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 cerda. ¿Cómo está el servicio, hija? Oye, encima no nos ha puesto nada. Mirad, ¿cómo que no? Ahora lo tomáis, hombre, como me llamo yo, Carmenín. Toma, que invito a la casa. Veneno, aunque seas un veneno, a mí me resultas bueno. ¡Isabel! ¡Ay, que me la han soltado. ¿Me la han soltado? A ver, Isabel. Otras horas al día, han metido en la televisión. Pobre hijo. ¡Ay, claro! Se ha ido, ¿no? Se ha ido, se ha ido. Pues igual... No aguanto la presión. No, sí, la de la cabeza. Eso sí, la madre es muy buena gente, pero el hijo cabezón salió. Yo creo que nació por necesaria. Por necesaria. Porque, claro, si no, el pobre chocho de la pantoja, se da de sí por todos los lados. No, sí, porque claro, hija mía, me dio un pedazo de cabezón el crío, ¿eh? Yo me acuerdo yo cuando se quedó viuda ella, como lloré yo, ¿eh? Cuando cantaba ella, yo decía lo de mi pequeño. Mira dónde está el pequeño. Ay, esa no me la sé. Pues, hija, pues en todos los lados ha salido siempre, que salía yo con... Mi pequeño del alma. Gracias, hija, gracias. Ya vemos que es la mayor y la culta, ¿eh? Tú con tomar el sol, guapa, y con te drogarás y todo, claro. ¿Tienes una pinta de moderna? Sí. Sí, oye, aparte me acuerdo yo, fíjate, cuando yo era jo... Joder, no, igual, igual te miento mucho, claro, te iba a decir cuando yo era joven, pero cuando era joven igual los bajos de potes no estaban abiertos, que ya están cerrados, ¿no? Están cerrados una pena. Me acuerdo yo que iba allí, qué bonito. Pues sí, antes te he engañado. Sí que he ido allí. ¿Has visto? Pero allí había de todo, guapa, ¿eh? Ya se me dijo que no había nadie que no hubiera ido a potes. Allá había de todo, guapa, ¿eh? Madre de Dios, hija mía, el mercado negro, cómo era aquello. No me acuerdo que te está contando esto porque se me fue el hilo, pero bueno, que te voy a poner el cótel. Eso. Ay, por Dios. Qué estilazo. ¿Te pagan a ti por esto? ¿A mí? Sí, para montar mongolos. ¿Eso que es la tapita? ¿Eso que es la tapita? Mira, cómo es el destino, ¿eh? Siempre tengo yo los estos de publicidad de cerveza y hoy son publicidad de Santander. Anda. Pues mira lo que se están llamando, guapas. Pate tú, la plaza de Toro de Santander. Mira, te están llamando cornuda. Bueno, ¿cuál es la cría? Yo, pior me libre. Esa pinta es la pinta buscona. Tienes cara de ser de estos. Que para mí son peores, ¿eh? Porque claro, si eres enfermo al 100%, como debe ser esta, que se sabe que ya es bollera, bollera, de pata negra. Yo, pues... De pata negra, de pata negra. Ah, no. Es que ya me la sabía. Pate que estamos aquí con el teléfono, es cacharrado, hija. ¿Pasonas traigo? ¿Qué dices ahora? La Isabel se las come. Muy bonito. Pues eso que se me ha escuchado así morir lo que estaba diciendo. No sé. Que soy bollera de pata negra. Ah, eso. ¿Tú qué eres, biche chual? Yo, biche chual de toda la vida. ¿A ti te da igual? Uno con dos. Chica, tú te comerás los conejos dos en dos. ¿Tú sabías que esta es la que cantaba antes? Ahí está. ¿Quién que cantaba antes? Ah, la Nora. Sí. ¿La qué? Tiene pinta. La nogara, bollera. La nogara es maricón. La Pantoja. Ah, la Pantoja. ¿Quieres saber? Sí. Mira, tengo ya aquí compañeras de estas que tienen 70 años que llevan trabajando aquí en la Space y todo esto en Ibiza, que la han visto, que cerraban discotecas para ella. Creo que se comía los coños de cuatro en cuatro. Ay, 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 qué maravilloso. ¿Tú crees que es el conejo este que hace ya tan rico? El conejo a la Pantoja, claro. Ahí está. El monte. Ah. ¿No sabéis que le ha estado liadas? Sí, sí, sí. Ha estado liadas hace muchos años. Pasa que, claro, tú imagínate cuando, claro, porque yo cuando pienso en dos maricones, en dos hombres, con lo que me gustan a mí los varones, que me coman a mí mi bulluyu y eso, ahí, rozándose. A mí me da mucho asco pensar en eso, ¿no? Rozándose. Y si tienen barba que se quedan enredados, tú imagínate la Pantoja y la María del Monte. Y a la barba que tienen. Claro, como cuando se ponen a enrollarse, tienen que enganchar los pelos, ¿no? Yo es que no lo veo. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tenía que salir un invertido de estos, el presidente del gobierno y no el barbasete que tenemos. Que también, ya que lo dices tú, yo opino igual que tú, ¿eh? Yo creo que el presidente del gobierno este, este es pasiva, pasiva, ¿eh? Estas se meten en el Strong en Madrid y la dan por el culo como una señora. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego es el plan de... No, 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 no. Es que no sé, yo creo que es familia de la Cayetana, de la que cascó. Ay, sí, pues igual sí. Sí, porque es que tienen el mismo... Tienen un aire, sí. Un aire, no sé, pero el espíritu lo han dejado en casa las dos. Y el otro que, pues tampoco sabe nada, el pobre, pues es un títere ahí, parece que le hacen así con los cables y esto. Entonces, ¿qué querías tomar? No, claro, porque estoy aquí dando os palicos, estoy haciendo casi un show y no habéis consumido nada. Y yo, la taja, pues no sube. Y no tengo ni para regalar flor. Voy a echarle un poco del vino este. ¿Qué nos vas a dar? ¡Ay! ¡Qué roto! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Cómo está el servicio! Toma, del souvenir. Gracias. Muy bien. ¡Qué detalle! Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis saliendo juntas? Pues desde hace un rato. ¡Ah! Pues ya habéis conocido aquí. Sí, sí, sí. O sea, soy las dos de aquí. Y nos conocemos aquí. ¿Os conocéis aquí? ¿Y ya habéis profanado? Bueno, todavía no. Es que tampoco te conocemos para contar las iras e intimidades. Bueno, hija, hija, es que todo el... Yo, tú me lo cuentas, alguien no sabe de España. Lo creo, lo creo, lo creo. Yo soy de España porque no puedo hablar inglés, que si no lo contaba yo, hasta en el New York Times este de los cojones que sale el... ¿Ven este? Pues es muy bonito. Mira. Te vamos a decir la verdad, somos hermanas, no hay nada aquí. Que sois hermanas. Hermanas, hermanas. Que sois hermanas. Hermanas. Y que aún las ha gustado. Porque mira qué mona es. Los zapatos, qué bonitos, ¿eh? ¿Muy cómodos los zapatos? No, son las hermanas, no guapas. Estos que habéis ido a los chinos, a Bazar Chinlú. Mira, si te la tienes hasta la pegate. ¡Quieta va, quieta va! ¡Puente ya, para que no vea la gente que está tomando sal! Hombre, mira. ¡Míralo! Que lo pienso. Claro. Pero esto que has comprado en Bazar Chinlú. No, 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 no. Que son buenos. Esto en una boutique, mira. Tienes atienduca delante, mira, ves esa. ¡Ahí las has comprado! Sí. Tienes pie de hombre. En esa tienda, tú mira, tú mira el escaparate. Sí, sí. Mira los zapatos, son dos grandes. Enormes. Enormes, 44 para arriba. Es para travestis. Ay, ya decía que me sentía un poco rara. No, hombre, sí. Bueno, tú masculina eres, ¿eh? Sí, masculina. Muy masculina. Masculina. No, no, si culo tienes que ir con amigas, ¿eh? Como se decía en Polanco cuando era niña, tú te sientas en la macera de cortiguera y se te salen las nalgas por los lados. Te tiras un pedo y jodes a todos los de su antes, guapa. Hombre, clarito, y siendo de Líbana, además, estamos guapas. No, pero estás mi mona, ¿eh? ¿Y qué años tenéis, hijo, cara? No, es que yo critico mucho a las nervianas, pero luego, pues, me gusta mirar, tocar. ¿Cuánto vicio? ¿En qué hotel estáis? A eso no te lo podemos decir. Luego, luego, luego. ¿Por qué, hija? Eso después del cóctel, cuando no los cobres y eso, ¿por qué? Que no, que igual os invito y todo. Claro, mujer, pero es que esto así. Claro, somos todas de Cantabria. De neum. Claro, todo en casa. ¿Pero tú quieres cantanta? No, 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 no. ¿Qué canta? A ver, cántame algo, chica. ¿En qué trabaja tu hermana, hija? Pues de mayor quieres ser cantante. De mayor quieres ser cantante. De mayor, la pobre. Pues yo creo que fue hace 15 días, cariño. La pobre, sí, claro, porque vaya de niñata, se hace el ojo, pero debajo tiene una ruga la hija de su madre. Es que ha venido. Pero estás muy guapa, amiga, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Dame, 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 sí, dame veneno que quiero morir, dame veneno. Es que a mí me gustan mucho los chuguitos, los chichos, estos, sí. Los chichos ya no, los chichos ya, no, los chichos ya sí, que es que me equivoco. Ya no, ya sí. No me acuerdo con quién de las dos estoy, pero como estoy con la que estoy, pues los chichos, los chuguitos no me gustan. Esto está muy bien porque luego nos ponen en todos los zapping, para acá y para allá, para allá, y dicen, mira la gorda como se aturilla porque está loca. Estos, que son homofobos, y aparte que abandonan los perros en la gasolinera. Son unos hijos de puta. Voy a hacer yo lo mismo. A la calle con ellos. Claro, hay que hacerles, ellos nunca lo harían. Pues claro, o los perros, hombre, claro, esos pobres animales. Claro, los conversos hay que quererles. Yo tengo un chihuahua en casa. ¿Sabes lo que pasa? Que le tengo que llevar cada quien tendría a ser veterinario. ¿Por qué? Porque tiene el azúcar por las nubes. Solo come mermelada. Entonces claro, todo el día con la mermelada, le sube la glucosa al perro, y le tengo que se me... Pero le damos unos bajones que se me queda así y que la patas para arriba. Ahí me ves a mí llegar borracha colocada a las cinco de la mañana, diciendo el boca a boca al caniche. Que era un chihuahua. Y es que debe ser un cruce. Un cruce raro, ¿no? Sí, es un cruce que, como dice allí, en la tierra ruta nuestra, entre Chon y Burra, nació Elvira. Muy bien. Qué bonito esto, ¿no, Kari? Muy bonito. Ay, qué bonito esto, ¿eh? ¿Te gusta mi la de perro? ¿Te haces un collar de perro si te lo pones así? Para las pulgas, por si me las pegas. Qué bonito, ¿eh? Esto es bueno. Pulgas no, pero piojos, tengo de todos los colores, si quieres. Oye, es que por ser de pueblos podéis duchar, ¿eh? Ay, nos duchamos, nos duchamos. Una vez al año. Ahora haga falta. Sí, ¿no? Pues a ti te hace falta ya, ¿eh? Que no es moreno, guapa, ¿eh? Es de enoja, eso es de enoja. Pero no eres de Líbana. Es de enoja a ganarse. Ah, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasando con Indes a la derecha. Eso. Yo creo que me voy a poner mala, ¿eh? Ay. No, claro, claro. Como el jefe me obliga a llevar estos. A mí no me gusta ir así tan provocativa. Pero claro, me obliga a llevar esta ropa y claro, cuando me pongo mala... Ya te notaba yo un poco hinchada. Va a ser eso. Yo por lo menos me he hecho de ponerme mala. Tú ya estás seca, guapa. Tendrás ya ahí en mi subichi que no hecha ni gota. ¿No? Pues no, te confundes. No sé. No te digo que no hemos llegado a nada. Ah, no, que somos hermanas. ¡Eh! ¡No me líes! ¡Me estás liando! Me estás liando. No, no, te has liado con ella, no conmigo, ¿eh? Pero bueno, si te guste yo más que ella. Hombre, un poco más, sí. Sí, ¿no? Oye, que sí, alguien. Es que tienes unas cestañas. Me duca, ¿eh? ¿Tengo una castaña? Me la he depilado ayer. Sí. Me he puesto aquí. Así, ¿eh? He ido a una esteticien de estas y me ha puesto aquí. Bienvenido a la República Independiente de la Carmenín. Y luego te pone abajo. Welcome, tú lo mismo. Sí, pues claro, como aquí en Tantaguit y tanto esto, yo es que ya ha llegado un momento que he dicho ya, un momento de mi vida que me da igual apretar que desarrogar. ¿Qué problema? Estás buena, ¿eh? No. No, no te apetece probar. Vamos a ir atrás al chiringuito. ¿Qué no? Que es que dice que está indispuesta. Sí. Ya. ¿Entonces me vas a cantar algo? ¿Qué quieres que te cante? Pues a ver, al final que trabaja. ¿Quién es esta? No la mires. ¿Quién es esta? Esta yo que sí se la acabo de conocer aquí. ¿Ves cómo no es tu hermana? Que sí que es mi hermana. ¿Qué va a ser tu hermana? ¿Qué hombre? ¿Qué cara tiene? ¿Podría ser tu madre? Claro, pero va a ser tu hermana, hombre. Oye, te estás pasando ya, ¿eh? No, no. Es que mira, es que aquí en Ibiza está la paz, el amor, el buen rollo. Y la sinceridad, ¿no? Y el decir la verdad, la puta madre. Claro, claro, claro. Claro, no, que te piensas de que ahora que vas a la bañita a tomar un puto coche que también te lo has tomado y te tengo el traigo aquí la miendo el culo, la miendo el culo, la miendo el culo, la miendo el culo, para que le digas. Pues no, que volco. Claro, chica. Es que nos hacen trabajar aquí en tacones, mira. Siempre trabajo en tacones. Yo he venido a Manoletinas. Espera. Ay, qué guapa estás, qué finura. Mira, me las he comprado. Y los chinos también. No, me las ha mandado mi madre, me las ha comprado en Santander en Lucio del Arzuelo. ¿Eh? Sí, Lucio del Arzuelo. Mira, ¿se ve por aquí el welcome? No, no, o casi. No, que me estás mirando, no, pues no gusta a ti la castañuca. Tienes esto, sí, como un grabado, cariño, ¿eh? Eres muy cochina, ¿eh? Mucha cochina. Bueno, y ya, hablando así, como así, en confianza. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta que te haga? ¿Cómo te gusta sentirte? Peinada. No como otras. Bueno, hija, que me lo diga ella, que lo lleva liso, pero tú que lo llevas con liendres y rizado, ondulado. Y, mira, te recuerdas mucho, conozco yo a una chica que vive en el barrio Coadonga, que es así como anorésica, que lleva el pelo parecido a ti, pero así cortado, paca. Muy guapa ella. Sí, 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 es fan de la nogara. Sí. Es fan de la nogara, sí, 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 de algo se ríe. Claro, sí, muy buena gente ella. Parece una menina, pero que se ha comido a las otras cinco. Sí, estaba ahí allí, estaba Velázquez pintándola, se despitó Velázquez y me comió a las compañeras. Pero muy bonito. Bueno, entonces, ¿no vais a hacer nada? ¿De qué? ¿Qué quieres que hagamos? Pues yo que sé, ¿eh? Yo es que tengo una fantasía. Bueno. Sí. Tú das miedo, ¿eh? Pues fea tú. ¿La tijereta, eso es una leyenda urbana o es verdad? Que sabe, no contesta, ¿no? Somos muy discretas. No, tú serás muy clásica. A ti te gustará el misionero y vas que chutas, hija. Pero hija, pues un 69. A mí me gusta más el 68, porque como ya estoy mayor, me canso. Vienen los ingleses y me dicen, venga, un 69. Y digo, venga, empieza tú. Y cuando acaba le digo, que no, que no, un 68. Me la chupas y te debo una. Claro, me queda como más bonito, ¿no? Pero, ¿no te ha pasado? No, hijo. Ah, ¿tú siempre cumples? Yo siempre, siempre. Pues tienes una cara de quedar siempre mal, hija. Yo si me pongo, me pongo. ¿Te pones? ¿Te pones burrota, tú? A tope. Hombre, claro, siendo de Líbana, cuando se caen sondas, tenéis que ser como vacas en celo, guapa, ¿eh? Tiráis para adelante, rompéis, cerraos, pisáis, sembraos y todo, ¿eh? Todo, todo. ¿Y tú crees que la gustaría? Porque claro, si se supone que no tenéis nada entre vosotras, a ti te dará igual que yo me líe. No, si yo no soy celosa. A ver si la convences. A ver, vieja. Que te oigo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Ah, no, pensé que estabas con el MP3. Sí. No, pero bueno, yo creo que al final lo mejor es que nos fuésemos al hotel, porque yo tengo aquí un apartamento muy mono, pero es que no sé, como os veo así como muy... Qué bonitas las pulseras. Es verdad. Me has regalado una gran amiga. Una gran amiga. Sí. A ver. Pues os quiere poco, ¿eh? Calla, hombre, ¿qué sabrás? ¿Cómo qué, hombre? No, tu mujer. Ah, esto no es bueno, ¿eh? Que sí que es bueno. Pero no. Que sí. Que es de verdad. Mira cómo vota. Pero que es bueno. Coña. No, coña ni coño. Hombre, ya. Que es de la nogara esto, que nos la ha regalado la nogara. ¿Qué? Pues no se supone que es desconocida. ¡Sala! Ah, pero bueno, nos la ha regalado. Una cada una, para que vayamos a cantar. Qué bonito. Pues os cuento cuánto cuestan esas pulseras. Pues no. Porque el detalle es lo que importa. Sí, sí, sí. Me lo deja la gran puta. Esas lo sé yo porque lo publicó en el club de fans. De los cojones, este es una copa de 0,55 cada una. ¡Uh, carísimas! Porque compré un paquete de 12. En el Cobo Calleja lo compró. Bueno. En el Cobo Calleja está en Madrid. Pero a que a ti no te la ha regalado. A mí no. Ah, por mala. Es que tienes una lengua, hija. Te va a regalar algo a ti por alta. Bueno. Claro que te va a regalar, ¿no? Centímetros. Hija de potes. Y a mucha honra. Pues qué remedio te queda, hija. No, pero no. A ver, dátete un paseo, mujer. Ay, no. A ver, al final es cantanta o no es cantanta. Es cantanta, sí, un poco. Es que, mira, yo cuando me vine aquí a triunfar a Ibiza, que todavía estoy esperando a que triunfar, yo soy sincera. Se ve que te ha ido bien, sí. Sí. ¿A ti te apetece una peluquería? Porque te voy a alisar el pelo a puñetazos hoy. Sí, sí, sí. Es que yo tengo una familia peluquera. Uy, un tía Lenita, así, una de Santander, más buena gente. Y como lo vea esto me denuncia. Entonces, mira, yo vine aquí para ser, ¿cómo se dice esto ahora? Para que haya el DJ session y la vocal session. Entonces, que está ahí un DJ así como el pitbull y estos, y yo subí a una tarima así espectaculara y cantando y bailando y esto. Pero claro, yo pues tengo la voz tomada. Claro. ¿Vale? Porque yo de pequeña pues bebía y eso. Y de mayor, lo has dicho antes. Te quedas con todo lo malo, guapa, ¿eh? Fea los cojones. Yo puedo dejar de ser borracha. Tú fea, te vas, naciste fea, eres fea y te vas a morir en requetefea. Ya veremos. ¿Que te vas a operar? Pues lo primero que tienes que hacer es operarte de cimosis. Que me ha dicho hasta que tienes mucho pellejo. Mira, la tapa del cóctel. Para que vayas picando. ¿Te pareces a la Reynolds? ¿A quién? ¿Quién es esa? A la Stella Reynolds. Anda, yo no tengo mano negra, ¿eh? Hombre. Hombre, carito. Yo tengo manos de princesa, mira. Mira qué uñas. Fernando, este eso no lo ha chupado un pezón. O sea que... No, me chupó el huevo de lecho. Claro. Sí, cariño, sí. No, no, que no, amiga, que no. Entonces, ¿me vas a contar algo? ¿Qué quieres que te cante? Y mira, lo ponemos de moda este verano. A ver. Ya verás. ¿Qué querrá hacer? Tiene más peligro. Ay, por Dios. No, no. Deja menos trabajar cualquier cosa. Oye, guapa, que estoy trabajando, que os estoy dando palique, ¿eh? Sí, sí. Espera, ¿eh? Espera, ¿eh? ¿Qué quieres, hija? ¿Qué quieres? No, no, tú tranquila. Tú me estás tomando el cóctel y juzga. Ya, ya, ya me estoy muriendo. ¿Te estás muriendo? Está haciendo pecho ya. Gracias, yo que te olía un poco el aliento. ¿A dónde le quieres llegar? ¿Para afuera? Adiós. Ahí va. No aguantará. Dame la mano, dame la mano. A ver. Tira, ¿eh? Tiro. Tira. Arriba. ¡Ay! ¿Ves? Ay. Yo soy una gogó de altura. Ay. Mira, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es que me he depilado mal aquí. Nada, no se me va a dar. ¿No estoy mona? Monísima. Pero ahora me cantas tú algo así, un hit del verano y nos borramos tú y yo. Y a la vieja que la den por culo y por la boca mierda. Y ahora que no nos ve. Porque María me ha cogido la tía asquerosa, ¿eh? Sí, es que la gente mayor no me cae bien. La gente mayor, pues nada. Tienes tú una pinta de ser jovencita. Y es lo que estamos hablando del país. ¿Eh? 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 ¿Qué tienes una pinta de jovencita tú? Anda, guapa. ¿Ves? Una más fea. Aclárate. Vamos a cantarla algo las dos. A ver, que va a cantar. ¿Ahora que también es cantanta? También, también. ¿Cómo esa cara? También, sí. ¿Cantará ópera? Pero cantamos por la noche, casi no se nos ve. Ah, no. Pero ahora mismo, como está el panorama nacional, va a ser el cantante, que es el guapa. Sí, ya lo de cantar bien no hace falta, hija. Es nada, nada. ¿Qué la cantamos a ver? Cántame. Hay que se quite el top, ¿no? Hablando del hijo de la pinta. No, no. No tienes top. No. ¿Sabes lo que me pasa? Que es que me he operado hace 15 días y tengo aquí... Sí, sí, se me cae. Porque tengo aquí unas fisuras. Entonces, no me puede dar el sol. Bueno, que te cantamos, entonces. La del gallo sube. ¡Uh! Esa la tengo yo dominadísima. ¿Sabes hacerlo todo? No sé, lo que no sé es si estoy establa. A ver. Establa. Venga. Dale. Esto es como cuando voy al gimnasio. A ver, cántame un poco. El gallo sube, echa su polvorete, racata, pum, chimpum, y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, pum, chimpum, y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. ¡Ven a comer! ¿Te ha ido a bajar, princesa? Aquí hay tema, pero vamos. ¡Ay, que me llamo, princesa! ¡Ay, cómo caliente! ¡Ay, cómo caliente! Algo así me pongo cachonda. Es que es lo malo de estas cosas, el subirse es fácil, pero bajar. ¿Y si salto? Salta, venga. ¿Me pegaré la hostia? No, para que me caigas. No. ¿Me pegaré la hostia? No, para que me quedas. Quita esto, negro. Que no es de mentirijillas, que es de verdad, mongola. Pues ahora caigo, eso. ¿Ah, que ahora caigo? Sí. No hagas publicidad a otros programas, ¿eh? Venga, que voy, tú písalo para que no se corra. Yo lo pido. ¿Pero fuerte? He pisado fuerte. ¿Cuánto pesas? ¡Buf! 25 o así. Más de lo que quisiera. Ya, pero eso todas, hija. Venga. Yo casi 68. Ahí. ¿Me estoy quedando? A ver. ¡Una! Un redoble. ¡Dos! ¡Y ocho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Se ha movido! ¿Qué me pasa en el culo? Ven, cariño, cógeme. Ven a mí. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Ay, que le va a dar tampas puestos y se me ha metido para dentro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, llamo al vitinario! ¡Ay, llamo al vitinario! ¡Ay, llamo al vitinario que se me ha metido! ¡Ah, vitinario! ¡Ven, ven! ¡Vitinario! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Ahora te lo sacan! ¡No, no me lo sacan, no, mierda! ¿Qué te pasa ahí? Al saltar se me ha quedado aquí el cordón del tampas. ¡Ya la he comido en palmo! No te preocupes, letalo en palmo, hija. A ver, hija, mételo para dentro. ¡Ay, ay, así! A ver. ¡Ay, así! Así que no se ve nada, que estás muy discreta. ¡Va, ni parece una cascarria! No se ve nada. ¡Ay, Dios mío, qué mala me voy a poner! ¿Y si ahora se me infecta la castaña? Bueno. Seguro que no es la primera vez. No, ¿sabes lo que tengo que hacer? Esta noche voy a salir a coger frío. ¿Sí? Claro, porque luego estornudo y al estornudar me hace... ¡Hach! Y hace el tampas tumba. ¡Ah, bueno! Claro, al estornudar. Claro. Bueno, ¿pero al final queréis tomar algo? Hombre, pues sí. Pues mirad la hora que es, es que yo tengo que cerrar a un rato, ¿vale? Luego, dentro de media hora, viene una compañera mía. Vale. Vale, pero mira, toma, de juvenil. ¡Ay, qué quiero regalar! No, tú cuántos quieres, guapa. ¡Qué bonito! ¿Queréis dos juveniles? No, eh. No, no, si me ha dado una tarde. Nos lo llevamos a potes esto. ¿Vais de putas? No, de potes. Nos vamos a potes con esto. Con su nombre de Ibiza. ¡Ah! Que pone ahí, recuerdo de Ibiza, pone. Mira, con un beso de la carita. ¡Oh! Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Adiós. Adiós, Karina. Pensaré mucho en ti. Eso es. ¡Epa! Bueno, que eso, que luego viene mi compañera y suerte. ¡Hija! ¡Hala! 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 Adiós, hija, adiós, adiós, hija, adiós, adiós.